¡Hola! Soy Blas Bonilla y en mis tiempos era un galán. ¡Ay, galán! Me vine a vivir a Madrid hace muchos años y en mi barrio soy muy popular. ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo vas? No le conozco, déjame en paz, ¿eh? Hay una cosa que quiero contaros, pero lo voy a hacer caminando, que queda así como más épico. No sé si sabéis que hay una página web del ayuntamiento donde podéis hacer vuestras propuestas para mejorar la ciudad o votar las de otras personas humanas. Yo he puesto muchísimas ideas en marcha porque hace poco he aprendido a utilizar el Internet Explorer y, claro, voy a tope. Por cierto, ¿no os habéis fijado que el logotipo de Internet Explorer es igual que Pitufina? Esto es cosa de los Illuminatis. ¿Y cuáles son mis propuestas? Os estaréis preguntando. Pues tengo muchísimas. Por ejemplo, que al menos haya siempre una plaza con obras constantes para que la gente mayor estemos ahí mirando y opinando. Ya para un poco que me llevas a pijo sacado. Que los camareros hablen con la voz de Razmaquio. ¿Quién es Razmaquio? ¡Joder, pues el de carácter Kid! ¡Hostia! ¡Razmaquio! Perdonadme, es que a veces tengo un carácter. Por favor, no voten esta propuesta. Di eso de dar cera, pulir cera. ¿Dar cera, pulir cera? A lo mejor no está tan mal. Instaurar un servicio municipal de recogidas, de muebles y trastos viejos. Pero si ya asiste, venimos justo a eso. El chiste se veía venir desde luego. Una berenjena pintada en cada esquina. Que esto no hacía falta ni decirlo. Una propuesta buenísima. Efectos de sonido para la gente que va andando por la calle. Borrar todos los pimientos que haya pintados. Y luego, pues claro, pues pintar una berenjena. Ni un pimiento más, ¿eh? Placas conmemorativas en los edificios. Pero no solo relacionadas con personajes relevantes. Sino... Joder, tú también. Sino que conmemoren pequeños milagros de la vida. En el segundo B de este sencillo edificio, la abuela de Álvaro entró una tarde a llevarla a la merienda. Y se lo encontró haciéndose una paz. Bueno, ¿qué os han parecido mis propuestas? ¿A que son bocati y cardinales? Pues ya lo sabéis, en Madrid es la gente la que decide cómo es la ciudad en la que quiere vivir. Entrad en la web DecideMadrid y aportad vuestras propuestas o votad la que más os gusten. Apoyad mi propuesta. Sanidad universal para los unicornios imaginarios. Unicornio, dice. Y todo el mundo se está dando cuenta que tu cuerno es falso. Eso ha sido un golpe bajo.